Entrando en algunas de ellas, vamos a hablar del rol que juega Chile también en este nivel de avistamientos, pero quiero volver a esa primera vez suya, Sexto. Yo creo que muchísimo de la gente que nos está viendo en este momento se conoce casi de memoria la experiencia del contacto. Por decir, 38 años que vengo viniendo a Chile y siempre he contado la misma historia. Y mucha gente dice, ah, pero ¿por qué siempre cuenta lo mismo? Porque exactamente ya esa fue la experiencia que vivimos y no la puedo ni cambiar, ni añadir, ni quitar nada. Ahora, la experiencia empieza a raíz de que mi padre ya investigaba el tema OVNI, él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en sus rastos libres investigaba el tema OVNI. Mi padre en Alemania fue amigo de Hermann Ober, el profesor de Bernhard von Braun, el creador de los Saturno 5 que llevaron el hombre a la Luna. Y él también fue amigo de Neil Armstrong. Neil Armstrong le contó a mi papá, Don Carlos, en la Luna hemos visto cosas que no podemos contar. O sea, sí llegaron a la Luna, lo que pasa es que nunca nos dijeron realmente que vieron en la Luna. ¿Y le dijeron a su papá que vieron en la Luna? Simplemente le dijo eso, hemos visto cosas en la Luna que no podemos contar, que no podemos decir. Y ciertamente, ¿qué había en la Luna? Restos de bases extraterrestres, o sea, bases alienígenas. Posteriormente Estados Unidos lanzó armas nucleares contra la Luna. Se dice, o sea, la NASA dice que no fue para hacer mediciones geológicas, para hacer perfección del suelo, para saber si realmente había agua o no en la Luna. Pero realmente parte de la intención era acabar con esa evidencia de estas bases alienígenas que había en la Luna. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea de acabar con esa evidencia? ¿Por qué no simplemente podrían haber dicho, nosotros la vimos, nos apropiamos de esto? Primeramente porque cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, tiene un poder y una ventaja sobre el resto. Así como Estados Unidos llegó a la Luna, pues también podrían llegar los chinos, podrían llegar cualquier otro país y se encontraría con la evidencia. Entonces, preferible acabar con las evidencias. O sea, esa fue un poco la mentalidad de los años 50, 60, 70, acabar con las evidencias. Hoy por hoy ya está cambiando la mentalidad. Es más, hemos visto nosotros que ahora a fines del año pasado, del 2017, el senador demócrata, Harry Wright, declaró que el gobierno norteamericano no es cierto que no haya seguido investigando el tema OVNI después del famoso proyecto Libra Azul. O sea, ha seguido investigando y ha gastado una millonada de dólares en la investigación. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor cantidad de pilotos, de militares y civiles que observan estos objetos entrando y saliendo a nuestra atmósfera, haciendo movimientos increíbles y poniendo en peligro la seguridad de nuestros países, obviamente. ¿Cuál es ese proyecto Libra Azul? El proyecto Libra Azul, a raíz de que el OVNI se destruyó en Roswell en 1947 y a raíz de que se vieron en 1952 sobre Washington, pues, una veintena de objetos sobre el Capitolio, que es una cosa descarada, impresionante, la presión de los medios de comunicación sobre el gobierno norteamericano fue tal que el gobierno dijo de que sí, vamos a investigar esto oficialmente y elaboraron el proyecto Libra Azul. En el proyecto Libra Azul, inicialmente era una comisión compuesta por militares, gente de la Fuerza Aérea, que se iba a encargar de ver todo tipo de testimonios, evidencias, fotografías, todo lo que había. Posteriormente se le añadió a algunos científicos civiles, entre ellos el doctor Allen Hynek, un astrofísico muy importante, le llamaban el doctor gas de los pantanos, porque él consideraba que todo era gas de los pantanos y que realmente el tema no valía la pena. Pero cuando él tuvo la cantidad de casos en sus manos y se dio cuenta que un porcentaje significativo de ellos no tenía otra explicación que fuese tecnología de avanzada, procedente de civilizaciones avanzadas, ya él realmente se apuntó y se convenció del tema. Y como comenzó a recibir presión de que él ocultara la información, que él no la diera a conocer, se separó del proyecto Libra Azul y declaró públicamente su separación, porque había evidencias que demostraban realmente que esto era cierto. Él fue el que asesoró a Steven Spielberg en la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Y aparece en un momento de la película, con su pipa y todo, ahí mirando. ¿Hace un cameo? Sí, sí, sí. Estamos conversando con Sixto Paz esta noche, ahí está el hashtag Sixto Paz en Chile MB, para conocer tu opinión, tu punto de vista, también todo lo que quieras tú agregar. ¿Cuántas veces ha sido contactado Sixto Paz? Bueno, contactado por ellos muchísimas veces, pero no solo yo. Lo que pasa es que esta no es la historia de Sixto Paz, la historia de un colectivo de personas, de la que yo soy solamente uno más. Entonces, hemos tenido como grupo experiencias de contacto directo, o sea, los hemos visto físicamente a ellos más de una docena de veces, a lo largo de estos 44 años. Hemos visto su nave cientos de veces, y no solamente allá en Perú, o sea, aquí en Chile, o sea, ha habido experiencias de contacto en los cipreses, o sea, en el Parque Nacional de los Cipreses. Hemos tenido el Valle del Elqui, o sea, el año pasado, estuvimos nosotros, pues, en el mes de abril y mayo, pues, en toda esta zona, sobre todo en mayo, y aparecieron las naves a plena luz del día. O sea, en la isla de Pascua, por ejemplo, hay avistamientos, ustedes lo pueden encontrar, hay un canal con mi nombre, Sexto José Paz Huélde, en YouTube, donde aparece el OVNI, el es el de Pascua. Estábamos con los militares ahí, y la nave sale de detrás del cráter del volcán Rano Cao, al mediodía, en plena luz del día, y todo el mundo lo vio.